¿Y estabas con la bronca de hacer un gol también? Sí, de hecho que sí, creo que para todo delantero es importante marcar. No es mi obsesión hacer gol en cada partido, pero creo que ya venían fechas que no estaba marcando y bueno, se presentó esta oportunidad, el lobo estaba fuera del campo, así es que cogí el balón y fui con toda la decisión a hacer el gol. Me parece que fue Advíncula con ganas de patearlo, pero te vio cara de déjamelo a mí o no? No lo vi, pero si tú me lo dices de repente, porque el lucho pateó un penal ya, pero mis compañeros que hace varias fechas no marco y seguro me vio agarrar el balón y por eso me la dejó. ¿Se te cruzó por la cabeza el penal errado en Cusco al arranque del año? No se me pasó por la cabeza el penal, pero mientras cogí el balón iba decidiendo qué palo escoger. Listo, ahora viene Alianza por último, ¿qué significa la remontada de Cristal? Esta remontada de este partido y de los partidos últimos que lo perfilan como por un, digamos, para meterse en la conversación por la punta de la tabla. Seguir peleando, creo que no comenzamos bien el campeonato, por ahí con muchos tropiezos, pero de a poquito fuimos mejorando las cosas. Hoy en día se puede decir que estamos a poco de llegar a lo que queremos todos y seguir trabajando. ¡Gracias!